Buenas noches, soy Juana y estamos en un nuevo grupo de Patrocarré Tu historia 3 Operación, llama A ver cuánto me muero con esto Ok, voy a meter un momentico Espérame un momentico Bien A ver, pizzas Ok Bien A ver 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 Bien. Yo creo que aquí hay otro bombilla. No, 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 no. Ya. Agar menar. Bien. Un poco de atrás. Vamos a ver. no es que te es lo dano y otro vídeo no lo encuentro aquí me mató por ahí tiene que haber uno escondete atrás las casas para llegar ahora por lo menos con las señales son de 25 6 es que es que creo que eso es lo último no nada no creo que de la bombilla ya lo hice ahora sí y el corto o o o o o o se siente esco o o o ahí será que sí 75 76 27 38 en Cuanto me demore? Más 9 minutos Contratiempo Don billete bloqueado Mira bajo la cama de video Ah no, pero que es que no hay de esos Alguien vino a buscar su móvil, como esperábamos Un momento me tuvo en sus manos Pero después cogió el móvil, cerró la caja Y enseguida se marchó Poco de su vez, su madre le dejó que ordenara bien su cuarto Antes de marcharse a la universidad Decidió llevarse a un icotec Y meternos al resto ¡En la bolsa de basura! No lo sabíamos Pero maldito nos dejó la bolsa Porque iba a ser de rosa desvane Y se lo sufrió a ser Porque su madre justicó el mundo de la basura Por error Bien Entonces, siguiente capítulo Sí, ya sí Y si, no, dale en la insuición Yo quiero compartirlo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más